lo primero cómo cómo estás bien relativamente bien la verdad recién despertado pero pero relativamente bien esas horas son difíciles y eso que bueno no vamos a decir que ahora es porque queda un poco más luego pensará que es la una bueno lo primero que quería preguntarte es cómo surge pequeña pues del amor surge del amor pues del amor la verdad es la que escriba mi pareja y es gracioso porque tiene que no mucho tiempo pero tiene tiempo porque en aquel entonces no vivíamos juntos y la canción los decían aquí contigo a vivir y ahora vivimos juntos entonces es un poco raro pero pero sí sí del amor básicamente y porque están esos sonidos tiene algún significado especial por ejemplo esas trompetas que salen o esa guitarra sí yo creo que todas las producciones tienen tienen como el sentido de la canción y en este momento y está escuchando mucho mucho rollo boleros rancheras todo esto y me pareció como que para esta canción era el sonido y mira que es algún sonido que no había hecho todavía no había llevado tanto a la percu así o tal pero oye me gusta mucho de aquí todo sale sale de ti el videoclip vemos que también sale de sueles componer así o te suele gustar estar en todos los procesos de la canción no depende un poco del tema me gusta estar en todos es que claro lo que tienes que yo estudié cine y me iba a dedicar a la fotografía y luego de repente salió la música no entonces ahora estoy pues con todo lo que puedo tocar y en todo lo que puedo molestar me meto en el vídeo en las portadas en las fotos y todo así que me gusta mucho por eso porque muestra tocando todo y qué facilidades encuentras a la hora de hacerlo porque claro al trabajar en equipo pues también es no es todo tú tienes que hacerlo con compañeros y qué obstáculos que encuentras también ahora de trabajar en equipo no a la hora de estar en todas las partes de la producción si hay veces que te encuentras con algo que dices esto no esto no y te encabezonas o al contrario si tengo un equipo maravilloso de gente con la que trabajo son gente muy guay que estamos todos a una yo creo entonces todo el proceso es muy fácil es decir no hay discusiones de no yo creo esto en realidad vamos todos muy al mismo rollo o sea que es muy fácil trabajar generalmente cuando un artista se está tan involucrado en todo porque es un proyecto muy personal se pone más presión a sí mismo a ti te pasa algo así sí y además la presión y luego la al montar yo el vídeo al estar yo en la producción de la canción y todo al final llegué al final de la canción diciendo fue está bien está mal está como quizás está ya está la duda de tanto escuchar al tanto verla tanto todo decir polla no sé realmente pero sí sí hay una especie de presión ahí más gorda pero bueno se lleva bien y en ese punto cuando te pasa eso decir ya lo he escuchado tanto que no sé si lo he hecho bien o esto no era lo que yo quería hacer cómo te distancia lo suficiente para decir vale sí está bien o sea no no te metas más cosas en la cabeza hay personas que les pregunto hay personas concretas que les llamo y les digo oye mírame esto porfa y dime perfecto gente que sé que que me va a decir la verdad que me dice no está un poco aburrido tal así que no tengo hay gente de confianza para ayudarme a centrar compones desde la experiencia propia desde los sentimientos propios pero habito alguna vez que te ha costado después de hacer un tema compartirlo o ha habido alguna vez que te has sentido más expuesto de lo que esperabas en el mal sentido de la palabra no la verdad o sea todo lo que escribo cuando lo escribo también lo escribo pensando en público es decir tengo mi parte de componer pero luego hay que adaptarlo eso a que sea escuchable porque igual ahora una cosa que no puedes escucharlo de tener vamos de ninguna manera entonces no tengo problema a la hora de enseñarlas me gusta lo que hago entonces no me cuesta usted iba a preguntar que si cuando compones compones para ti compones para los demás compones por impulso es una mezcla yo creo una mezcla porque sí que es verdad que compongo para mí porque suelo hacer como escucho ciertas canciones me gustan este estilo de canciones quiero hacer algo de ese rollo porque me ha encantado entonces empieza a componer algo de ese rollo para escucharlo yo y luego cuando la termino en maqueta suelo ponerme a todo el día rollo tal para escucharla para verla para ver que falla o que no sé qué y luego una vez ya está pasado el filtro por la long entonces ya pasa al filtro público es decir vale vamos a meter aquí una guitarra para que sea más tal vamos a parte esta parte igual más corta esto y es un poco así no es un poco mezcla de 50 50 decías que en pequeña has tocado sonidos que no habías llegado a tocar nunca tan en profundidad ahora hacia dónde te estás moviendo o qué sonidos te está apeteciendo explorar no lo sé la verdad porque esto es incertidumbre pura es decir yo voy escuchando música y voy pillando cosas de ciertos músicos me gustan cosas que me hagan atención y muchas veces a la hora de llegar al estudio llego con una idea de rollo de hecho pequeña por ejemplo iba a ser casi rumba entonces a lo de hoy luego va cambiando te sientas de nuevo igual mejor creo que le pega esto en su momento digo entonces no te sé decir cómo va a sonar la siguiente porque igual yo estoy digo joder y si hago esto en este tema y justo decías incertidumbre pero es que ahora la incertidumbre está más presente que nunca porque lo lanzas en medio de una situación que bueno que no es la que todos desearíamos es una situación en la que además cada uno está tomando un poco un rumbo porque hay gente que prefiere esperar hay gente hay artistas que no paran de sacar cosas hay más dudas que de costumbre ahora al lanzar un día sí porque cuando ya sacar música es complicado en la vida normal porque hay que elegir bien un día para que tengas bien con todo el proyecto para que no tenga y demasiado pronto ni demasiado tarde o sea es un poco hay que analizarlo todo viendo entonces si ya era complicado en la vida normal ahora madre mía esto es no sabemos poder tirar pero bueno estamos tirando que es lo importante a nivel profesional has notado más allá de que evidentemente nos han cerrado en casa entonces no se han podido hacer según qué cosas has notado que te ha afectado mucho esta situación no sé si a nivel de composición por ejemplo es que pasa que han pasado etapas he tenido etapas de más actividad de menos actividad de momentos súper creativos de repente momentos de dos semanas de no sé ni quién soy entonces bueno no te puedo decir ni que sí ni que no porque han sido he tenido etapas de todo y ahora cómo piensa uno por ejemplo en directos es algo que tú piensas decir pues planea una gira es que ahora mismo cómo se hace eso cómo miramos al futuro más cercano pues no se planea de momento no lo sé pero joder es heavy porque está subiendo ahora la las ganas heavy porque yo he cerré caracol en diciembre y esto empezó en marzo y para marzo todavía estaba de una gira entera rollo está ok rollo ya ya iremos de gira en septiembre en plan esto van a ser cuatro meses y ya está pero ahora que ya estamos viendo que estamos como guau no directos hasta cuando sabes estamos que lo echamos de menos ahora heavy ahora mucho y creo que evidentemente ahora cuesta mucho más ponerse metas pero creo que es importante que de manera sana nos las pongamos todos nosotros los artistas todos porque si no te quedas un poco como perdido como atascado cuál es la meta o el objetivo a corto plazo que te marcas pues ahora estoy reestructurando todo que creo que es un momento muy bueno para encontrar más sentido a todo lo que había hecho y poder seguir dando el sentido a todo lo que viene ahora y en eso estoy ahora mismo como revisando todo lo que hemos sacado todo lo que mirar para atrás para poder mirar adelante y a largo plazo tirando un poco ya de imaginación donde te gustaría verte en el we think llenando lo entero pero esa es la idea es la idea además es algo que todo el mundo dice el we think nadie dice otros sitios es el we think el que seguro que alguno mucho más guay pero es que si no sé por qué le tengo como todos los conciertos así bestias que ha sido como ahí entonces tengo como el cariño sí sí me has hablado de la música cuando la compones para ti cuando luego cuentas con el público de todo de que te gusta estar en todo el proceso qué significa para ti la música la música es parte inevitable de nuestras vidas yo creo la música está en todos lados es vamos el apellido de todas las situaciones yo creo es como sales a correr te pones unas canciones te estás en casa de tren que te pones otras vas a estudiar igual te pones otras para dormir no puedes dormir te pones otras para la música es algo que nos acompaña está viendo la peli lo mismo salen canciones que es algo que nos acompaña todo el día no entonces para mí la música es eso es el apellido de todas las situaciones ha quedado genial pues nada muchísimas gracias espero que vaya muy bien que por lo menos vayan saliendo cosas porque esta situación es un poco agobiante pero pero bueno saldrán seguro pronto seguro muchísimas gracias muy bien muchas gracias